A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Oye, me está llegando información de auditores, buena información de periodistas, respecto de cuánta gente se enteró de la denuncia antes del 7 de octubre o del 14 de octubre. Esto no es menor, porque los funcionarios públicos están obligados, si reciben una denuncia, a denunciarla. Roberto Dicicción, ¿cómo estás? Muy buenos días, Kike, gracias por la invitación. ¿El hombre más solicitado al momento? Ojalá que no, digamos. No, 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 no. No, no, bueno, no. Los solicitados están en otro lado. Claro, ayer me decía, porque en la tele dimos el ejemplo, subsecretario Monsalve no es como el subsecretario de redes asistenciales. No, claro. Y lo dijimos como cinco veces. No es el ministro de bienes nacionales. Claro, pero después era con todo respeto al subsecretario. Y dije, no, con todo respeto, que bien para el subsecretario de redes asistenciales, no ser como el del interior, que está mucho más expuesto. De todas maneras. Y bueno, entonces lo que les comentaba, si un funcionario público dentro de la moneda recibió esta denuncia, su obligación era socializarla con el Ministerio Público. Entonces me dicen que está mucha gente asustada de que escucharon esto y no le tomaron la atención ni el peso. Así que, Roberto, bueno, que ustedes, primero que nada, esto se sabe el jueves a mediodía, más o menos, explota todos los jueves y el viernes viene esa excéntrica conferencia de prensa del presidente, algo nunca visto. ¿En ese periodo tomaron la muestra? Oye, antes de responder, déjame hacer un pequeño rendir honores a una persona importante para nosotros, Raúl Olivo, director de CADEM, fue socio nuestro, dueño de ICOM, una empresa que hizo por años. ¿Ah, pionera? La encuesta C, pionera en la investigación de mercado en Chile, que ayer lamentablemente murió. Uy, chaquilata. Llevó años su enfermedad y fue muy sorpresivo porque estaba relativamente bien. Pero bueno, estas cosas son así. Salud a la familia, por cierto. Salud a la familia, rendirle honores a una persona que es importante para la investigación de mercado y la opinión pública, que me parecía relevante hacerlo antes. De todas maneras. La encuesta de esta semana se comenzó a medir el jueves durante la mañana y por lo tanto en el fondo recoge todo el caso Monsalve, el inicio del caso Monsalve y cierra el viernes en la mañana y por lo tanto no considera las reacciones a esa conferencia de prensa de 50 minutos, que fue como a las 2 de la tarde. La encuesta había cerrado más o menos a la 1. Ya, perfecto. Entonces, por eso de hecho no hay ninguna, para que no haya suspicacias, por eso no hay ninguna pregunta asociada al caso Monsalve. Claro. Cuando nosotros hicimos el cuestionario el miércoles, sabíamos que teníamos que pedir ministro, pero no teníamos idea de esto y de hecho la coyuntura es sobre el fútbol. Claro. Te fijáis. Claro, hasta el jueves a las 2 y media estábamos conversando de cualquier cosa. Menos de. De careca, de cierto. De Mosillas, de los audios. Claro, de Colo-Colo, la 1. Entonces, el trabajo de campo va recogiendo todo el caso Monsalve desde la portada segunda, digamos. Claro. En adelante, pero excluye todo lo que pasó desde la conferencia de prensa. Claro, porque. Y eso lo vamos a ver esta semana. Excluye la conferencia de prensa, que fue rocambolesca, pero. Los detalles. Los detalles y excluye la información de que Monsalve había pedido las imágenes, porque eso fue tipo 12, por la tercera. El diario de la tercera fue el que denunció eso. Después el presidente lo confirma más tarde, pero el diario de la tercera dice, ojo, Monsalve, el 7 de octubre pidió las cámaras y las requisaron, se llevaron las imágenes. Ayer Luis Cordero, el subsecretario nuevo, dijo que las imágenes están intactas. O sea, ya las tiene el Ministerio Público porque la sospecha era si le metieron mano o no le metieron mano. Ya, y entonces, ¿cuáles son los resultados por ese contexto? Yo creo que los datos, hay dos datos que son relevantes. Una caída en la aprobación del presidente de 5 puntos, un aumento de 5 puntos en su desaprobación. En el neto, cierto que es la resta entre aprobadores y desaprobadores de menos 10 en una sola semana. Por lo tanto, es un cambio que es estadísticamente significativo. De hecho, la aprobación del presidente queda en el nivel más bajo desde la primera semana de mayo de este año, que es una semana después de la muerte de los tres carabineros en Cañete. Que fue de alto impacto. Exacto, que paralizó al país. Claro. O sea, eso habla un poquito todavía de la magnitud de lo que significó solo el hecho de que se conociera, ¿cierto?, la noticia del abuso sexual y violación, o posible violación del ex subsecretario Monsalve. Y por otro lado, creo que eso explica también que la aprobación de la ministra Toa cayera 11 puntos. Eso es harto. Es una caída también muy significativa. La deja por primera vez como la ministra peor evaluada del gabinete. Eso no había ocurrido antes. Y contrasta mucho con ese 63% de aprobación que ha llegado a tener meses después de haber asumido como ministra del interior, cuando ella venía con esa experiencia y esa capacidad de gestión a ordenar esto. Había hasta ahora, al mismo tiempo, yo diría un reconocimiento por parte de la opinión pública que en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que era una lucha compleja, prioritaria, ella era la que al menos mantenía orden y capacidad de gestión. Yo creo que eso se derrumbó simplemente durante... Durante el miércoles. Durante el jueves. Durante el jueves. Durante el jueves. A ver, rebobinando ese jueves, ella tiene dos intervenciones públicas. Una que la graban, que no es una intervención pública, cuando estaba... Ahora está en CNN, la ministra. Vamos a ver, después vamos a hacer un resumen de lo que está diciendo y lo que está explicando. Es su primera aparición desde el jueves en la tarde. Ella está, sale y le dice a los periodistas, vamos a hablar, pero desde la moneda. Eso la graban, no en punto de prensa, en un acto, no sé, de qué tipo llevan a Monsalve a hablar esa exposición totalmente intrascendente. Era una conversación de un presupuesto y lo sientan ahí con la acusación de la violación con el elefante de las tentarias. Ya. Habla Monsalve y después sale la ministra a hablar, muy descompuesta, muy descompuesta. Yo nunca la había visto con esa voz tiritona, la misma que tenía Monsalve. Siempre ha sido muy firme, muy directa, muy rápida. No la mueve nada y estaba muy descompuesta. Entonces, te lo pregunto, ¿por qué recae en la ministra esto, el mal de los males, cuando no tuvo una alta exposición pública tampoco? Yo creo que es una simple asociación de que el Ministerio del Interior, que está a cargo de la seguridad, del crimen organizado, tiene a su secretario, que es el principal rostro, junto con la ministra Tobá, caminando borracho por la calle un día antes de dar una conferencia de prensa del fin de semana más complejo que enfrentaba el país durante el 18 de septiembre. Casi se han muerto. Claro, casi se han muerto. Entonces, la dejan en una posición de mucha fragilidad. O sea, el Ministerio del Interior, que está a cargo de llevar esto adelante, de sacar la pega, de gestionar en el fondo, de nivelar nuestros niveles de temor, tiene a su subsecretario tomando pisco sour en un restaurante del centro, sin escolta, porque ya se sabía que era sin escolta. Claro, y con un punto de prensa altamente crítico el otro día. Y que simplemente no llega. Y creo que también en el fondo hay un... Yo creo que lo que la ministra va a enfrentar probablemente de manera muy compleja es esto que ella supo el martes y no se le pide de manera inmediata la renuncia a Monsalve. Se le presta el avión de carabineros para que vaya al sur. Se le pone a defender el presupuesto el jueves en la mañana. Se le presta la moneda para que renuncie. Sí, lo encuentra insólito. El ex subsecretario Monsalve renuncia desde la moneda y además se defiende. Porque asegura que no cometió un delito. Con la moneda del fondo. En el corazón de la moneda. Y por lo tanto en el fondo al final es la ministra del interior la que debería esto el martes apenas se entera de haberle puesto un freno inmediato. Renuncia inmediata. Renuncia inmediata. Claro, sin pasar ni siquiera por el presidente. Pero sin pasar por el presidente. O sea, no debería haber llegado hasta el presidente. Eso es lo que no se entiende. Ahora, uno de alguna manera sí entiende la relevancia que tenía Monsalve. Claro. ¿Cierto? En el gobierno. Altaestima le tenían también. Altaestima fue candidato a ser ministro o secretario general de la presidencia en el cambio de gabinete. O sea, fue nombrado. Fue nombrado. Con 12. Claro. O sea, era una persona muy relevante y uno puede entender que el presidente tenga un rol. Pero esto no debería haber llegado nunca al presidente de la República. No, no. Y eso es responsabilidad de los ministros. Y la pregunta ahora es que el problema está alojado en la moneda. Es una crisis desde mi punto de vista mucho más compleja que la de los indultos. Vamos a ver si tiene consecuencias electorales como lo tuvo el plebiscito que marcó el rumbo a este gobierno. El plebiscito de salida me refiero a septiembre. ¿Cómo se saca de la moneda? ¿En qué pie queda la ministra del interior? Que ahora me parece interesante que está hablando en CNN pero ¿en qué pie queda la ministra del interior hoy día? Sí, para más una acusación de violación en un gobierno feminista. O sea, esto le pega al gobierno donde más duele. Cuando un gobierno tiene un 33, 34% de aprobación pero tienes tu aprobación más alta en las mujeres se te reconoce como valor y como atributo positivo la promoción de la igualdad de género el feminismo cuando se te reconoce como positivo que eres de una nueva generación que ha luchado contra los privilegios Claro que promueven el aborto de las mujeres Derecho a las mujeres La lucha de los privilegios nosotros somos distintos a la política tradicional ¿cierto? Y lo suben arriba de un avión Entonces esto golpea en esos atributos que eran fuertes y además en el más débil en el que más te sacan en cara que es la falta de experiencia para gobernar Claro O sea, sí y si Carolina Tobá era la llamada la que traía las canas ¿cierto? Ahora, bueno esta falta de experiencia en el proceso de una toma de decisión tan que hoy día con el día de la luna se ve sencilla pero donde evidentemente había efectos personales me parece que ganaron los efectos personales a la institucionalidad del cargo del presidente de la república de la ministra del interior Porque pese al calado del problema un problemón esta acusación de violación cuando el problemón es tan grande es más fácil resolverlo Obvio porque problemas más chicos uno se enreda quizá, oye lo saco, no lo saco si el tipo metió las manos en la caja no la metió gasto reservado ya, ok es grave pero donde dicen presunta violación primero de una funcionaria subordinada de él ¿qué hacía este señor con la funcionaria cuando no tiene que hacer eso? O sea, lo mínimo aguantarse lo que fuere y cuando la PDI y el mismo Monsalve reconocen que revisaron los videos claro o sea, eso es un agravante claro una cosa es ministra, presidente hay una denuncia contra el subsecretario bueno, habrá que investigarla y tomar una decisión pero luego la PDI dice y él mismo reconoce que mandó a la PDI a revisar un video claro eso ya es constitutivo de delito no sé en el caso del presidente es falta de conocimiento sobre la ley me imagino ¿cómo le llamó a Cordero y le dijo a ver, pende un segundo Monsalve vamos a llamar a Cordero para ver las implicancias constitucionales legales que tiene porque esto es grave porque esto es un problema ¿cierto? no es mire, ya no se preocupe vaya al sur utilice los recursos públicos para hacerlo y después lo vemos se chorió 100 millones de gastos reservados ya pero esto es claro, le dice tengo una denuncia no, se entera la ministra por el PDI por el PDI ya se entera Monsalve hasta ahí no había dicho nada eso ya es increíble tres semanas tres semanas claro con este problemón y no la vida su jefa claro y no es que algunos me decían oye, pero es que el gallo capaz que se despertó con esta niña esta niña nunca le dijo que lo iba a acusar de violación etcétera, etcétera, etcétera bueno, y así fue y el gallo no se preocupó no, es mentira porque el viernes 7 el lunes 7 pide las cámaras o sea alguien que pide las cámaras dice me mandé un cóndoro ah, grave no y por qué no las pide el 24 oye, y pede empezaba a correr como la tesis de Monsalve digamos cuál es su argumento y el argumento es que él se borra claro y por lo tanto no se acuerda de nada se borra hasta el 7 de octubre hasta el día siguiente digamos y después se despierta junto con los dos se despertaron de la misma manera el subsecretario del interior a cargo del crimen organizado va por un taxi en un taxi en el centro de Santiago que no se acuerda de nada sin conciencia esa es la persona a cargo del crimen organizado claro o sea la posibilidad de que te hayan drogado de que sea una operación de alguna banda narcotraficante del tren de Aragua era altísima como uno lo denuncia el día siguiente más triste aún que un cogotero de baja monta lo hubiera robado el celular le hubiera puesto tres estoques sin guardia sin guardia entonces todo es inverosímil todo es demasiado raro y el presidente con esa conferencia decide poner este tema en el corazón de la moneda y la pregunta que creo yo es relevante probablemente no esta semana porque ya tenemos elecciones claro el sábado y el domingo es poco hay poco margen pero la pregunta relevante ahora es cómo saco esto de la moneda en el caso de los indultos esto terminó con la salida de la ministra de justicia y del jefe de gabinete del presidente ya mala noticia para Carolina Tobá y cómo la saco si es candidata a presidencia es que yo es que hoy día la probabilidad de que la ministra sea candidata a presidencial en este contexto es muy baja o sea yo creo que hay que reconocerle a Carolina Tobá que ella llevó el buque durante mucho tiempo mucho tiempo yo creo que se le valoraba por eso pero yo creo que tres factores al menos desde la opinión pública el primero nunca logró despegar en las encuestas marca 1% 2% de intención de voto espontáneo de manera permanente segundo cuando nosotros las hemos evaluado en escenarios en hipotéticos escenarios de segunda vuelta contra Beli y Matei la brecha era de más de 20 puntos y ahora se suma el tercer factor que su desaprobación se desploma 11 puntos y es la peor evaluada del gabinete pensar que la candidata presidencial del oficialismo va a ser la ministra peor evaluada del gabinete y que todas las apariciones que va a poder hacer hasta que este caso se resuelva van a hablar solo de Monsalve y no del crimen organizado y no de la delincuencia ¿y por qué no le pidió la renuncia inmediatamente? eso se la van a preguntar 600 veces yo tendría que no quiero hacer jugar de adivino pero en este minuto la ministra del interior no le están preguntando nada sobre los 8 asesinatos que hubieron hace dos días en la región metropolitana no todo Monsalve todo Monsalve ¿cuánto tiempo va a ser todo Monsalve? ¿cuánto tiempo puede la ministra del interior hacerse cargo del caso Monsalve y despreocuparse por así decirlo o desenfocarse más bien de la que es para el 70% la principal prioridad de los chilenos que es delincuencia y mala noticia para la moneda queda mucho paño por cortar en esta bitácora tenemos vacío que no que no no que no se pueden explicar o sea por lo pronto que pasó entre el 23 de octubre y el 7 o sea el 23 de septiembre y el 7 de octubre que Monsalve recién reacciona el 7 de octubre y pide las cámaras ¿qué pasó antes? ¿a quién le comentó? ¿le comentó a más gente? a mí me están llegando que sabían como 10 personas ahora entonces te pregunto esto de cuánto si se puede saber cuánto puede afectar según tú al gobierno la elección al oficialismo más bien que al gobierno esto este episodio porque si al oficialismo le va mal va a haber un culpable Monsalve el gobierno que lo manejó muy mal el caso y podría ser un buen motivo para cambiar gabinete y sacar a todas y ahí tratar de como dices tú sacar el problema de la moneda sacar el problema de afuera a ver esta elección es muy particular ¿cierto? porque todos pueden declararse ganadores de alguna manera medido por concejales por cantidad de alcaldes elecciones pasadas capitales regionales cómo me fue en relación al anterior cómo me fue en relación a mi expectativa en población gobernada quién ganó Santiago o otras comunas emblemáticas cómo les fue a los alcaldes que van a la primera elección del Frente Amplio van a torturar los resultados para que digan lo que uno quiere escuchar todo para celebrar y eso siempre ha sido en este tipo de elecciones porque hasta los cores este sirve para encontrar un camino ahora dicho eso a mí me parece que hay dos variables que son las relevantes en esta elección municipal y que porque tienen impacto sobre la elección presidencial y que son las que tenemos que poner atención ¿quién gana en población gobernada a través de los alcaldes? que desde el 2004 ha sido predictor del presidente de Chile es decir ¿quién ha gobernado más población a través de los alcaldes ha elegido al presidente de la república el año siguiente? ¿y quién gana la municipalidad de Santiago? porque desde el 2008 también quien ha ganado Santiago ha terminado eligiendo presidente al año siguiente eso me parece que son los dos indicadores más relevantes y yo hasta el jueves habría dicho con dudas porque hay comunas que están muy inciertas con dudas que el gobierno iba a ganar esa elección o sea este iba a ser el gobierno que por primera vez iba a ganar la elección municipal eso te lo hubiera respondido el jueves Quique si hubiera invitado a hacer un análisis tan así porque siempre era como que la derecha iba a arrasar es que la derecha viene de su peor derrota electoral desde el 65 recordemos que el 2021 no alcanzó el tercio de los constituyentes perdió más de 50 comunas como una emblemática va al paraíso perdió la presidencia por diario la presidencial en 15 de las 16 regiones no 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 perdió en gobernaciones claro tiene un gobernador tiene un gobernador o sea fue una cuestión espantosa entonces iba a mejorar mucho en comparación al 2021 pero yo hubiera dicho que creía esto nunca uno puede estar seguro pero que creía que el gobierno iba a ganar esta elección y que iba a ser el primer gobierno en ganar desde el 2004 yo eso hoy día lo pongo en duda ya porque porque hay muchas comunas emblemáticas sobre todo que estaban ahí como moneda al aire que podía caer para cualquiera de los dos lados que había mucha incertidumbre yo creo que si eso estaba si esa moneda estaba ahí en el filo no sabíamos para qué lado caía yo creo que este es un caso que evidentemente puede hacer que incline la balanza a los candidatos de oposición tú mencionaste algo bien interesante el apoyo femenino a este gobierno era significativo ya puede verse afectado bueno yo creo que ya se vio afectado con la caída de la aprobación del presidente ya tú crees que ahí hay voto femenino que si claro que se está a usted la manejaron pésimo y hay que ver cómo evoluciona porque esto le puede o sea tiene un impacto dado el tipo de caso y cómo se manejó y las declaraciones del presidente en esa en esa en esa conferencia de prensa donde no quiero decir que relativiza pero dice bueno pero las personas con alcohol son responsables cuando uno está en un edificio va a buscar el consejo y la cámara y fíjate que puede parecer trivial pero para el segmento que apoya de manera más decida al presidente que son los jóvenes que están en redes sociales mujeres el progresismo digamos por así decirlo se exponen a estos tiktok y videos de cómo trata a su prensa yo creo que ese hecho incluso les puede generar una incomodidad o sea ha sido muy comentado ha sido muy comentado ahí la cantidad de memes que han corrido porque además la Nicol Núñez se llama ella estaba muy afectada mirando cabizbaja y el presidente como retándola como un patrón de fondo exacto la cosa que el Frente Amplio huye de esa exacto entonces yo creo que esa imagen es muy mala para el presidente en su electorado dos veces y en la segunda con bastante autoridad y contundencia digamos cierto cosa que uno podría ser empleado pero no en público y esa imagen yo creo que que le pega más allá del hecho del caso de violación digamos pero le pega a él personalmente oye una pregunta Roberto estamos terminando ya me acuerdo Cabal le pegó uno espolonazo a Chele de la cual no se pudo recuperar estos son los tipos de casos que cuesta mucho levantar la nariz y salir adelante o la gente tiene al olvido no no yo creo que sí estos son los casos que no se olvidan el punto es que el matiz es que este presidente ha mostrado una resiliencia que no había tenido ningún otro o sea si nosotros vemos la curva de la aprobación presidencial desde octubre del 22 mes posterior al triunfo del rechazo hasta hoy día el presidente se movía en una tasa de leche estable en torno al 33% con buenas semanas que lo empujaban hacia arriba cuentas públicas para americanos malas semanas que lo tiran hacia abajo los indultos el asignato de los tres carabineros ahora el caso Monsalve pero luego siempre vuelve a su promedio y eso tiene que ver con la dinámica muy particular que ha tenido en la relación de este gobierno con la opinión pública que está en clave a lo electoral ¿por qué? este es el primer gobierno que enfrenta una elección al mes 7 al año 2 a los 2 años y ahora de nuevo 4 elecciones los gobiernos anteriores tenían una y una al año 3 entonces hay una dinámica de participación electoral que tú tienes que ir a reforzar tu voto tu lealtad cada 7 meses más o menos ¿cierto? y con todo lo volátil que el electorado y eso ha hecho que el 36% que votó apruebo en el plebiscito de salida de 4 de septiembre tienda siempre a aprobar al presidente vuelva siempre entonces lo castiga una semana en particular pero vuelve porque tiene una relación de lealtad a través del voto entonces vamos a ver cómo evoluciona esto en teoría uno debería decir va a caer como ya cayó y debería con el tiempo recuperar su nivel de aprobación en torno al 30 33% que es lo que hemos visto de manera permanente ahora evidentemente una vez que ya está instalado el caso de la moneda lo más relevante es cómo lo sacas de ahí el indulto logró sacarlo trayendo a Luis Cordero haciendo los cambios de ministerio de su jefe de gabinete incluso que el tipo cayó de nuevo preso y no le pegó exacto Castillo entonces ya no era noticia entonces cómo sacas el tema de la moneda y cómo lo haces de la manera más rápida posible me parece que es la manera en que el presidente pueda volver a esa estabilidad claro y que Cordero que viene limpio del problema y el problema de no sacarlo rápido es que efectivamente imagínate que el domingo nos encontremos con una derrota del oficialismo ¿cierto? ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿a la ministra o al presidente de la república? o ambos o ambos con qué intensidad entonces en el fondo aquí hay una serie de decisiones complejas pero lo más importante para el presidente hoy día ya con todos los temas a la vista es sacar esto de la moneda de manera lo más rápido posible Roberto Bicicción un millón de gracias un gusto como siempre encantado Quique muchas gracias estás escuchando Cuatro Cabezas el desayuno de ideas de Radio 13C con Quique Mojica con Quique Mojica